Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia Mi hermano Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia Mi hermano Voy pa' Colombia con alegría Llevo intenciones de panchar Ay, siempre hay fiesta de noche y día En Barranillas y en Bogotá Cuando yo llegue a Colombia, hermano Voy a cantarle con emoción Un guaguanco, un bambón bolero Porque me sale del corazón Ay, que un guaguanco, un bambón bolero Porque me sale del corazón Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia Mi hermano Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia Mi hermano Colombia Colombia tiene lindas mujeres De piel canela Y de blanca piel De ojos azules De ojos castaños Y ellas sí que saben querer Y ahora a Colombia Y ahora a Colombia Yo le traigo hermano El nuevo ritmo del bugalú Pregúntale a todos si se enteraron Colombia tiene su bugalú Ay, pregúntale a todos si se enteraron Colombia tiene su bugalú Colombia tiene su bugalú ¡Ajá! ¡Ojona y ajá! ¡Epa! Una jugana Búgalú 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 Que pa' Colombia yo le traigo rico Pugalú, Pugalú, ye ye, Pugalú Mira que en Barranquilla baila rico Pugalú, Pugalú, ye ye, Pugalú Y en perecaína con el Pugalú Pugalú, Pugalú, ye ye, Pugalú Anda Bolívar, baila Pugalú Pugalú, Pugalú, ye ye, Pugalú Pa' ti yo traigo Colombia rico Pugalú, Pugalú, ye ye, Pugalú Ay mira Colombia baila mi lindo Pugalú, Pugalú, ye ye, Pugalú Mira negrona baila el Pugalú, Pugalú, Pugalú Colombia Estéreo, originando audio Desde la capital del sol, Miami